Necesitas como 28. ¿Eh? Bueno, tu último día acá en Desayunos Informales. Mañana mi último día. Bueno, mañana. Hoy me he pedido oficial, mañana lo voy a estar acompañando con Jaime Clara, con Nole, un día muy especial, el 25. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar acá con lo mejor de. Un repaso de todo lo que has hecho políticos del año, lo vamos a estar haciendo mañana a partir de las 8. 8 de la mañana, no comentas que me voy a ir a dormir temprano para estar fresco mañana. Pero, bueno. O vengo de largo. Oye, escuchaste tus palabras. Finales, Juanchi. Bueno, este es mi último programa, por lo menos en mi despedida. Así que le quiero... Yo soy de preguntas largas, pero más bien despedidas cortas. Así que agradecerle en realidad a todo el equipo del canal de Desayunos, porque estoy trayendo también a Desayunos, el poder haber compartido este año en este programa. Es un programa que ya venía armado con un muy buen equipo y la verdad que me resultó fácil adaptarme también por la generosidad. Esto ya lo digo muy en serio, de sus periodistas, ¿no? Ya hablo de Nole, obviamente de Jaime, de Juan Miguel, que no está con nosotros. Murió, no sé si sabían. No mentirás. Está de vacaciones, Juanchi, por Dios. Y por supuesto también del equipo de producción, que fue variando a lo largo del año. Pero Paola Riani, pongo en ella, que fue la que estuvo en todo el año también el agradecimiento para todos los que trabajaron desde la producción. Y ni qué hablar. Bueno, acá el equipo en piso, ¿no? Que es vasto, están los camarógrafos. Saludo a Facu Giordano, que es mi gran amigo en el rubro camarógrafos. Y voy a hacer dos menciones especiales en este cierre, que me parecen importantes. Al queridísimo Negro Rafa, por la cantidad de veces que le regalé yerba este año. ¡Ay, qué atrevido! Le roba toda la yerba. Yerba Mate. Yerba Mate. Yerba Mate, sí. Sí, lo financié todo el año con yerba. Todo el año con yerba. ¿Y qué financiaste el pobre? No, no, no. Todo el año dando la yerba, pero siempre ahí con el cariño, con la risa, ¿no? Es un incompetente, pero es este... ¡Ay, va! Pero claramente es una persona que queremos mucho, ¿no? Es nuestro símbolo de inclusión. Exactamente. Es lo que cierre el saludo porque tenés miedo que destruya todo. El primer sonidista sin manos. Y este... Y es un gran, el negro, la verdad que es un divino. Es un divino. Exactamente. Y voy a saludar a mis amigos de escenografía en este cierre muy especial porque ellos, y ahí lo encarno en Diego, principal, con sus rulos locos, que, a ver, la tarea de todas las mañanas venir y llevarse esta mesa cargada de periodismo, ¿eh? Con la intensidad de las preguntas, del periodismo incisivo que se ha hecho en un año electoral, tener que retirar esta mesa, la verdad que es un trabajo incomiable. ¿Qué? Hoy corre la voz. Lo voy a ayudar, sí. No, solo. No sé si están, viste, porque hoy no sé si... Bueno, se fueron todos porque no quieren salir en cámara. Bueno, hablando en serio, muy agradecido de haber participado en Desayunos Informales. El año que viene voy a encarar un proyecto radial junto con Ponce de León, que va a salir en Urbana y en Espectador. Eso es un desafío también muy importante para mí, por eso tomé la decisión de dejar desayunos y pasar... Ahí se vienen los duendes de Papá Noel, me parece. Estamos escuchando los gritos. Es un caos, está lleno de niños, sí. En fin, nada, agradecer, la verdad que fue un año espectacular desde el punto de vista profesional y estuvo muy bueno haberlo pasado por aquí por Desayunos. Bien. Ya volveré. ¿Volverés? Con preguntas largas. Es una amenaza. Y seré millones. Juanchi, un placer compartir esta mesa contigo durante todo este año. Te tuvimos poco, se te va a extrañar. Sí, poquitos meses. Pero, bueno, las puertas siempre están abiertas, ¿no verdad, Jaime? Sí, señora. Exactamente. Es lo que recomienda el doctor igual, porque si no después terminás como sapo si estás mucho tiempo conmigo, ¿viste? ¿Cómo estás sapo? Oh, derruido, cerebralmente derruido. Estamos hablando de sas, ¿no? Sí. No, porque él te dice sapo y la gente capaz que no sabe, su compañero de radio, amigo además de hace muchos años, y aguantarte no estaría fácil. Un saludo, obviamente, a los televidentes, a los que nos acompañaron durante todo el año, ya me estaba olvidando de ustedes, que son los más importantes, los que nos hacen que todos los días nos levantemos con el vigor y la necesidad de hacer el mejor periodismo, el periodismo de calidad. Estás entrando en campaña, Juanchi. Un gusto y placer, un abrazo íntimo y profundo a todos los televidentes. Buah, qué empalague, por Dios. Un aplauso para Juanchi. Gracias, Juanchi. Gracias, Juanchi, por este año acá con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Un placer, por favor. Ahora ponemos el abrazo, el mejor meteorólogo que conozco. El abrazo y el brindis correspondiente, como se merece, Juanchi. Pero, bueno, y vamos a aprovechar para, antes de hacer el pase, también mandar el saludo para todas y para todos de Feliz Navidad, a toda la gente que nos acompaña siempre del otro lado, a todos nuestros compañeros de canal. El agradecimiento a todos, vos hoy decías, bueno, a todo el equipo, Desayunos y Formales, ustedes ven acá, hay mucha gente trabajando en diferentes áreas del canal que nos acompaña siempre y a todos nuestros compañeros también, entonces, Feliz Navidad. Y ahora vemos cómo sigue, porque esta mañana sigue sin jugar.